Hola, soy Mabrigo, no soy de los dos, yo soy de Gil Lili Ramos Studio, Hong Sun, está con Mayali en casa, Mabrigo es Hong Sun, Mayali, no, DJ Mauricio. Uno abre y lo cierra, mami. Uno abre y lo cierra, mami. Jócalo, rá. Guatate, 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 guatate. Para mí yo quiero bailar apretadito, contigo quiero pasarla bien, pasarla bien. Dame la oportunidad de estar contigo, porque tu cuerpo quiero encender. Quiero darte fuego, 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 yo quiero darte fuego, fuego, fuego. Me gusta clicar, como lo haces, cuando en la pista te mueves como alicote. Ay, me gusta clicar, como lo haces, cuando en la pista te mueves como alicote. Ay, tú lo abre y lo cierra, mami. Lo abre y lo cierra, mami. Ay, hoy aprensate en la cintura, pa' que sientas fuego. Cuando sientas la sabrosura, me dirás de nuevo. Ay, en esa cruzita sabrosa, rica como mercurita, me gusta a mí. Cuando tú bailas loca, eso a mí me provoca excelentemente. Tú te muevas como una demente, no te importa lo que digan la gente. Y eso a mí me siente más caliente que la firme. dónde se mata, se pone violenta, ya? Escucha mujer, me gusta tu cuerpo, cuando lo sacudes lo haces de talento. Hombre se matan, se ponen violinto Hombre se matan, se ponen violinto Escucha mujer, me gusta tu cuerpo Cuando lo sacudes lo haces por talento Hombre se matan, se ponen violinto Hombre se matan, se ponen violinto Y a tu mujer cuando tu sales a la vista Hace que los hombres te griten Asesina Y a cuando sacudes la cintura Hace que los hombres te llamen Asesina Oye mujer, muévete con gana La figura que tú tienes, tremenda plasma Vamos a celebrar, mami, con champaña Si hace calor, te abran las ventanas Bailamos en el piso, una clama Llama tu prima, también a tu hermana Llama tu prima, también a mi rosa Con cinco sueños, esto va a celebrar Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Vuelta Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aljorran está aquí Más fuerte en la segunda crita Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aljorran está aquí Más fuerte en la segunda crita A todos los mal insectos Los amigos del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo detente O pueden acabar instantáneamente Vente Y puede ser de repente La noche Si vienen ahora de frente Se estrellaron conmigo Oye nuevamente A todos los mal insectos Los amigos del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo detente O pueden acabar instantáneamente Vente Y puede ser de repente Vuelta Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Vuelta Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aljorran está aquí Más fuerte en la segunda crita Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Y apretadita Mamita, mamita rica Y apretadita Tú eres mi mamita rica Y apretadita Mamita, mamita rica Y apretadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace que si estás apretadita No como las otras Que pierden tu figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú Te vices a la moda Tus pantalones cortos Y tu mini falda A todos los hombres Mami les encanta Pero soy el único Que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Y apretadita Mamita, mamita rica Y apretadita Eres mi mamita rica Y apretadita Mamita, mamita rica Y apretada Si tú la ves Amigo no te puede contener A un rayo de los cielos Tú voy a escoger Mi primo te la cargó No crees en la discoteca Quiero aparecer bailando en la mesa Con cuatro o cinco huevo En la discoteca Quiero aparecer bailando en la mesa Con cuatro o cinco huevo Por eso Mueve la cabeza Mueve la cintura, mami Mueve tí Mueve la cabeza Mueve la cintura, mami Agacha a ti Destila su noche Mueve la cabeza Mueve la cintura, mami D.J. Mauricio Mueve la cabeza Mueve la cintura, mami Agacha a ti Oye, alista de miracha a mi coche Baila a buscar a todas esta noche No quiero escucharme a ningún reproche Si tus males no quieren entonces que bache Quiero amanecer en la discoteca Tomando el rumba, está antes de cerveza Oye la noche y al final empieza No quiero a nadie con cara de tristeza Vamos a echar a un lado, mira la pereza Arriba la latina que le guste la fiesta En la discoteca Quiero amanecer bailando en la mesa Con cuatro o cinco huevo En la discoteca Quiero amanecer bailando en la mesa Con cuatro o cinco huevo Por eso Mueve la cabeza Mueve la cintura, mami Mueve tí Mueve la cabeza Mueve la cintura, mami Mueve tí Mueve la cabeza, mueve la cintura, mami Mueve tí Mueve la cabeza, mueve la cintura, mami Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cintura, mami Mueve la cabeza, 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 No te canses, los hombres quieren otra vez Mira a los mujeres, no te canses, los hombres quieren otra vez Mucha nariz, mucha nariz, mucha nariz Pasa, 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 pasa Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi, es presionera y me temaba hasta morir Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi, es presionera, es presionera y Pásame la botella, voy a beber, no beber ya Pásame la botella, voy a beber, no beber ya Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Ella me pedía, se lo daba también, un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro botella, ahora me la marra solito, me beber Borracho, picado, con ganas de beber Le pita el cantinero, voy a beber, no beber ya Pásame la botella, voy a beber, no beber ya Tú creaste en mí una nueva visión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma, no volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio, podrá morar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma, ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé, después de eso olvidarte no poder Y aunque mi corazón te anhela, no perdidas tú No puedes estar con la red, no And I'm here with my favorite soul That's how it is just life, I'm living my best life That's how it is just life, I'm living my best space Cause when they go down, you must come back up Now nothing go down, now, now, now Say what them stop, what them stop I said to move it, girl When they behind the truck When they behind the truck You'll be not giving up You'll be going right round the clock Clock, 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 clock I have no apology for the way you are getting known Once I have the energy, nothing could ever hold me down I don't like no kind of bad vibes around me So, anyway Look, 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 it's like a wind coming down And I'm here with my favorite soul That's how it is just life, I'm living my best life That's how it is just life, I'm living my best space I'm living my best life, I'm living my best life, I'm living my best life I'm living my best life, I'm living my best life, I'm living my best life I'm living my best life, I'm living my best life, I'm living my best life I'm living my best life, I'm living my best life, I'm living my best life y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 I see a nice girl a pretty and you He no make no other shise, let me give you the salute Pretty girl in a me like me, why you win for me out? Señorita, please tell me your name I really would like to dance with you Player in your wrist line So let go and wind girl Free of your mind Let go and wind girl Free of your mind You got a button to make me ball Make them stop, stand and start And I see you from across the hall I wish I had your number to call I hesitated to approach you But I couldn't resist to Tell you the way I feel, girl You got a fire in your waistline Fire in your waistline Fire in your waistline You got the fire in your waistline So let go and wind girl Free of your mind Let go and wind girl Free of your mind The closer you get to me The closer you get to me The closer you get to me Fire in your waistline You got a fire in your waistline Fire in your waistline So let go and wind girl Free of your mind Let go and wind girl Free of your mind How are you? How are you? How are you? How are you? I am 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 Gracias por ver el video.